El que quiera pescado, que se moje El que quiera pescado, que se moje Me dijo mi madre un día, si alguien te pide prestado Me dijo un día mi madre, si alguien te pide prestado No preste tu plata a nadie, hijo mío, cántate siempre pelado El que quiera pescado, que se moje El que quiera pescado, que se moje Carro, caballo y mujer, no se lo preste a nadie Carro, caballo y mujer, no, no, no se lo preste a nadie Si pesca esas tres cosas, hijo mío, te dejarán en la calle El que quiera pescado, que se moje El que quiera pescado, que se moje Ahí Y estos fueron los consejos que me dio Cisa, mi mamá Gracias vieja ¡Gracias! 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 Díselo Chani, díselo ¡Gracias! 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 Díselo Chani, díselo El que quiera pescado, que se moje El que quiera pescado, que se moje El que quiera pescado, que se moje El que quiera pecado que se moje Respeta siempre lo ajeno Y nunca le hagas mal a nadie Respeta siempre lo ajeno Nunca, nunca le hagas mal a nadie Estos fueron los consejos que me dio Mi santa querida madre El que quiera pecado que se moje 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 Gracias.